Gran Cacamero, obligación y venta de asesorios, contamos con jaula de BBC para apoyo y cuyes, jaulas, trámite avanzado de 1 a 5 pisos, comederos y embebederos de cerámica, chupones, productos veterinarios también para cuyes, también damos asesoría sobre la crianza, también tenemos gazaperas, todos los frutos nos encuentran en el Diva, en los olivos, en la manzana 119, en el OTC, en el Asentamiento Humano y Equimia, web www.somoscuipero.com o en Google nos encuentran como Gran Cramero.